1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 3, 4 4, 5 4, 5 5, 6 5, 6 2, 3 3, 4 4, 5 4, 5 5, 6 5, 6 5, 6 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 7, 8 6, 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 15 16 17 19 20 22 22 22 23 23 16 21 23 22 22 23 24 24 Digo, Sarabia, el volante de contención, al igual que Oscar Castellanos, jugador de la antigua Guatemala. Alejandro Galindo es inamovible entre los volantes y los jugadores que se mueven en el frente de ataque, que a mi parecer es Mejía y 10 más para este compromiso, quien jugará por el costado de la izquierda. El 9 será Darwin Lom y por derecha es donde nace una gran incertidumbre. Puede ser Oscar Santis, obviamente, puede ser un Arquimíes Ordóñez, puede ser un Arquimíes Ordóñez, pero que no nos sorprenda Atena volviendo a hacer exactamente lo que venía haciendo desde hace ratito, teniendo como prioridad siempre a Rafael Escaro. Y llegamos hasta acá con este video, espero que te haya gustado, por favor deja un buen like, si fue de esa manera, deja tu opinión, ¿qué pensás de Chema Rosales, del error de Tena, la prueba de la alineación, de la convocatoria en sí, del partido? Déjame tu opinión, es fundamental y por favor ayúdame a llegar a los 13 mil suscriptores, estamos cerca. Creo que podemos hacerlo esto solamente con tu suscripción. Ahora sí, será hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!